¡Hola! Yo soy Rorsachi y les tengo una nueva sección en mi canal llamada Artvlog. Aquí les compartiré un poco de cómo son mis días, así que empecemos. Empezamos dibujando en la cafetería el 7 de agosto, creo que fue miércoles. Aquí yo no lo sabía, pero iba a ser un día muy pesado. Estaba tomando mi frappecito dibujando una bailarina. Fíjense, me encanta, me encanta el concepto de ballet, pero no me gusta que sea tan estricto. Y la dibujé como con un pelo más alternativo y un choquer y adornos y cosas que están previas en el ballet, me encanta. Pero es que me encanta la estética, la expresión del cuerpo, me fascina, me fascina. Pero no sé mucho de eso, estuve tomando clases hace muchos años, creo que tenía unos 14 años y me salí a las dos semanas porque no me peinaba. Sin embargo es un deporte que respeto mucho y me fascina verlo, simplemente es maravilloso. Aquí me gusta mucho, pero me fascina. Ir a las cafeterías y pintar con acuarelas es simplemente rehabilitante para mí. ¡Me encanta, me encanta! No sé, como el ambiente que hay en los cafés, ponerte musiquita, ver Pinterest para encontrar referencias. Y las acuarelas simplemente es un combo perfecto para mí. Aquí le estoy diciendo unas fishnets y en la otra piernita le puse un tipo de calentador rosita. Bueno, ahorita les contaba que iba a ser un día muy pesado porque en este momento yo no tenía idea, pero ya iba a empezar mi mudanza. No, aquí yo estaba relajadita, de pana, suave, tranqui. Normalmente cuando salgo sola me gusta llevar a Peppa. Es como mi animalito de compañía, pero en juguetito. La mejor compañía, la verdad. ¡Ay, no me estás quebrando el palo, mierda! Bueno, y aquí terminé el dibujito, miren, adentro, oye, me encantó, me fascinó. Creo que ahí ya lo había delineado y todo. Normalmente uso acuarelas y colores de madera. Al terminar me puse a empacar y subimos todo un carro, las poquitas cosas que llevé en la primera vuelta. Y al día siguiente ya estaban, pues, en la casa de mi mamá. Este día me lo tomé para descansar porque sí estuvo pesado. Miren, ahí están mis libretitas de dibujo. ¡Yay! Este día no grabé nada porque ocupaba mover mis electrodomésticos. ¡Yay! Mi refri, micro, etc. Así que fui y le tuve que hablar a toda la manada. ¡Y yes! Y después de varias horas, dos carros tirados, mucho esfuerzo y mucha ayuda, ¡se logró! Movié todas las cositas. Y despejé todo para el día siguiente. ¡Completar mi mudanza! ¡Yay! Miren, en este cuarto era donde me quedaba. Y aquí dibujaba y todo. ¡Yay! Ahí estaba mi cama. Y al final, después de una mega porrisa. Limpiando, barriendo, trapeando y tirando cosas. Esta vista. Creo que de hecho esto va a ser lo único que voy a extrañar de aquí. Vivía en un tercer piso y era una chinga subir las escaleras, pero estaba bonita la vista. Y listo. En la noche, carnita asada. Descansito. Aquí ya me dolía todo el cuerpo. Miren videos de perrito. Carne asada y jugar con perrito. Muy bonito. ¡Aum! Y bueno, en lo que estaba la carne me puse a dibujar. Para ser honesta, para este video no tenía ideas. Porque como estaba muy saturada con todos los pendientes que iba a hacer, dije, bueno, pues ¿por qué no grabo este? Ese cierre de una era. En este depas en el que empecé a grabar más. O sea, que me puse ya en las pilas, pues. Como tenía muchísimo tiempo sola, dije, pues en vez de estar hablando sola, mejor voy a hablar sola con un micrófono. Y ya, por eso he estado más activo últimamente. Pero sí, se lo tengo que agradecer. Es el lugar que, pues, gracias a Dios tenía la privacidad como para poder grabar los audios y así. Aprendí muchas cosas también viviendo sola. Fue muy padre. Bueno, técnicamente no vivía sola. Pero sí pasaba mucho tiempo sola. ¿Me entienden? Estoy muy emocionada por lo que se viene. Y por ver dónde voy a vivir ahora. ¡Jijiji! Así que dicenme suerte. ¡Yay! He estado viendo mucho el corte Bob, este corte que como que dibujé aquí. Y les voy a contar un secreto. Ese corte lo tuve todos mis 17 años, 17, 18. Ese corte tenía un... Tenía algo en mí, en serio. Pero me lo dejé de hacer porque la verdad es que me lo dejaban diferente en cada lado al que iba. Pero les voy a ser sincera. Socio, lo extraño. Extraño ese corte. Ahorita me lo estoy dejando crecer, así que por eso estoy como con la ansia de necesito el pelo corto. Lo necesito. Pero buenish. También como tenía otro sketch en esta libreta con la piel naranja y tonos primarios. Dije, ¿por qué no hacer otro así para llenar una hojita con esos colores? Y la verdad es que me gustó mucho como quedó. No tenía mucha idea de qué hacerle lo demás con el cuerpo, así que la dejé así flotando. También como pueden notar que estoy moviendo mucho, es que aquí tengo empacado mi tripot. Así que por el momento voy a estar grabando así, de que nada más con la manita. Ay, perdón. No hay temblorina. Ya estaba muy desacostumbrada a grabar mientras dibujo. O sea, grabar con la mano, pues. Es algo difícil y complicado mantener la estabilidad mientras la otra mano la estás moviendo mucho, pero no pasa nada. Ya después me acostumbro. Ahí todavía tiene una cara extraña, pero no se preocupen, la voy a arreglar con esto. De hecho, como no he encontrado mi pluma negra, la hice con pluma azul. Y me gustó mucho como quedó, la verdad. Ahorita lo corrijo. Tiendo a ser el sketch como que muy manchado, muy sucio, pero créanme, no se nota con la tinta más oscura. Que por cierto, en este periodo de cambio no he tenido casi mucho tiempo para poder dibujar a digital. Y estoy experimentando mucho con mi arte digital. Más que nada en el programa que casi no uso, que es Procreate. Ya les había comentado el otro video que todavía no lo domino del todo. Entonces me puse a hacer unos sketches más, pues como en el estilo de mi zona, que parece hecho con carayolas. Y me enamoré, me encanta, me encanta, me fascina. Así que voy a estar subiendo más así, en lo que encuentro más tiempo. Porque si lo hago en mi estilo como normal, que es más detallado, me tardo siglos. Pero si tenían la duda, ¿no? Porque en mi Instagram he estado subiendo más en ese estilo. Me gustan las etapas de experimentar, pero siento que en redes sociales me repercute muchísimo. Pero bueno, al final, experimentar siempre ayuda a mejorar. Aquí ya quedó este, ya nomás añado mi firma. Que no sé por qué la hice así, toda chueca. Y listo, el primer dibujo ya quedó. Le añado una estrellita y toda cute. Y listo, ya quedó. Bueno, y aquí como me sobró tiempo, me puse a dibujar algo más. Quería hacer algo inspirado como en los personajes de Rosita Fresita. Y primero dije, ok, voy a dibujar a Fresita. Pero dije, nah, mejor voy a hacer a la que parece frambuesa. Frambuesita, como sea. Porque quería usar la paleta color de rosado con morado. Aquí casi no se aprecia porque la luz era amarilla, pero todo es rosado, rosa pastel o rosa coral. Y después le voy a añadir el lineart con moradito. Aquí le hago sus respectivas líneas para hacer algo así como una sombra. O darle más detalle a ciertas zonas. Dibujar ese sombrero me dio cosa... Está como que muy boludo. Ahí, no sé, con muchas bolitas. Y aquí... Ya le estoy diciendo el lineart. El eyeliner, perdón. El lineart. Pues ya lo había hecho, pero aquí ya nada más lo estoy recalcando para que se vea más perrón. Y tenga más profundidad porque es un tono más oscuro. Ya sé la sandwich. Me encanta ese combo. O sea, rosado con moradito. Me fascina, me fascina. Eat the shit up always. Quiero hacer, te he dicho, una página en mi sketchbook solamente de esos colores. Rosa con morado. Sí tengo varias rosas solamente, pero rosa con morado no. Creo, ahorita que estoy dibujando esto, se me ocurrió una nueva idea. Para el siguiente video, ¿qué les parece si hago un Q&A? Creo que se llama el de preguntas, pues. Que comentan sus dudas y yo las contesto en el siguiente video. Bueno, y ya hay para que me comenten sus preguntitas para salir en el siguiente video. ¡Yay! Bueno, así quedó el dibujito, miren. Y ya saben, voy a estar subiendo un video semanal, así que los veo la próxima semana. Si les gustó, regálenme un like, suscríbanse. Y si les interesa ver más de mi arte, pueden seguirme en mis otras redes sociales. Instagram, X, Twitter, Pinterest y TikTok. Muchas gracias por ver el video. Y si se quedaron hasta acá, los invito a mi canal de difusión en Instagram. Los rorros pedorros, digo los rorros pedorros. Aquí les comparto muchos detalles y muchos spoilers de todo lo que estoy trabajando. Sketches, whips, también partes de videos a veces. Ahí es donde soy muchísimo más activa. Ahí que siempre doy avisos, a veces abro encuestas para ver qué dibujar. Y bueno, eso es todo. ¡Bye! Oye, debería hacerte una página solamente a ti.